No hay persona que cambie sin razones, no hay más excepciones, hoy busco soluciones Ya robaste mi tiempo, aún te veo y me pierdo, necesitamos un momento para respirar Completamente, no quiero a alguien diferente, si no es seguro lo que sientes, es necesario frenar, frenar Sin más removimientos, acepto el fin de todo esto, necesitamos un momento para respirar Completamente, no quiero a alguien diferente, si no es seguro lo que sientes, es necesario frenar, frenar Señoras y señores, ya pago, me comí Frenar Frenate Héctor Frená, para la ansiedad, yo tengo el sistema del bache, me meto, no te dejo el bache Che, buenísimo, excelente este último tema y le deseamos lo mejor, gracias por haber venido a visitarnos Gracias por invitarnos Estamos a tu disposición siempre Vamos, muchas gracias, Trevis en CNN Música y Show